La bancaria, una de las instituciones gremiales más importantes de la provincia, está de festejo porque cumple 100 años. El acto conmemorativo del centenario de la Asociación Bancaria Nacional se celebró en el hipódromo de Tucumán, donde estuvo el gobernador Osvaldo Jaldo. ¡Feliz 100 aniversario a todos los bancarios y bancarias de la provincia de Tucumán! Y desde acá, donde nació la patria argentina, queremos mandar un saludo a todos los bancarios de la República Argentina. Quiero agradecer en nombre del gobierno de la provincia al secretario general de la bancaria a nivel nacional, Sergio Palazzo. Muchas gracias, Sergio. Gracias por estar en nuestra querida provincia. Quiero agradecerle la presencia al señor gobernador y al señor vicegobernador que están presentes. Y por supuesto, en una noche tan especial, no es la primera vez, seguramente no será la última, y nos hemos visto con un sinnúmero de oportunidades, en una diversidad muy amplia de oportunidades y circunstancias. Pero casi todas las veces nos ha tocado encontrarnos en la calle, peleando y luchando, siendo el gremio que somos, en el marco de la unidad y la solidaridad para que todos los trabajadores bancarios sean bien. Y hablar de los derechos de los trabajadores en la provincia de Tucumán es sinónimo de Carlos Cisneros en la provincia de Tucumán. Gracias, compañero y amigo, diputado nacional, Carlos Cisneros. Felicitaciones por todo el trabajo.